¡Anda, venga! Cuéntamelo del hombre que hay al otro lado de la ventana. Pero de verdad que no lo habías visto nunca. No, no lo había visto nunca. Sé que existe un juego que se llama el hombre de la ventana, pero no existe en la vida real. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? ¿De verdad que no me crees? Jigor, yo no he visto nada. ¿Esto es un chiste o alguna broma pesada? No, no es ningún chiste ni ninguna broma. Lo acabo de ver ahora mismo. Pues si lo has visto, tenemos para escondernos cinco minutos. Mami, son las reglas del juego. Será mejor que nos escondamos ya. ¡Corre! ¡Deprisa! Mamá, ya te dije que existía. Será mejor que corramos. ¡Oh, no! Mami, tenemos que escondernos urgentemente. Solo tenemos cinco minutos. ¡Huyamos de aquí! Mamá, no puedes ni moverte. Mamá, no hagas ruido. Se ha quedado parado. Mamá, tú tranquila. No hagas ruido. Enseguida se irá y podremos escondernos en otro sitio. Vale, tranquilo. Parece que ya se marcha. ¡Oh, Jigor! Parece que ya vuelve. ¡Ah! ¡Date prisa! ¡Oh, no! ¡Ya te lo advertí! ¡Te lo dije antes! ¡Mamá, no tenemos escapatoria! ¡El ascensor no funciona! ¡Todo ha sido obra del hombre de la ventana! ¿Qué le pasa al ascensor, Igor? Parece que estamos atrapados de verdad. Voy a ver si puedo intentar hacer algo para salir de aquí. ¡Mami, mami, mira! ¡Nos están buscando! ¡Sí, uno fuera! ¡Así se hace, mamá! Bueno, ¿qué planes tienes para hoy? Me gustaría ir a los columpios. Yo iré a tomar el sol a la piscina. ¡Pues venga! ¡Hola, lorito El! ¿Qué tal estás? Veo que estás fenomenal, igual que yo. ¡Adiós! ¡Mmm, este sitio es ideal para relajarse! Tomaré un poco el sol. ¡Cuánto espacio! ¡Qué bonito! ¡Es el monstruo azul y los amigos del arco iris! ¡Oh, no! ¡Ahí está Boxy Boo! ¡Tengo que avisar a mi madre urgentemente! ¡Gigor, hijo! ¡Acabo de ver al monstruo azul! ¡Y yo he visto a Betty Boo! ¡Ahí está el monstruo azul y sus amigos del arco iris! ¡A corramos! ¡Ahí está Boxy Boo! ¡Hemos conducido muchos kilómetros alejándonos de casa y aún así nos ha encontrado en la isla! ¡Oh! ¡Corramos! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Gigor! ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Resulta que los amigos del arco iris, el monstruo azul y Bugs y Boo se han unido. ¡Mamá, los vamos a ganar! ¡Lucharemos contra ellos! ¡Mami, mami, mira! ¡Nos están buscando! ¡Sí! ¡Uno fuera! ¡Así se hace, mamá! ¡Eh, Bugs y Boo! ¡Amigas del arco iris! ¡Os tenemos mucho miedo! ¡A ver si nos cojéis! ¡Oh! ¡Parece que estamos atrapados! ¡Mamá, son ellos los que están atrapados! ¡Vamos a lanzarles unas cuantas pelotas! ¡Mamá, ya está! ¡Y tú tan preocupada! ¡Ha sido fácil ganarles! ¡Vámonos a nadar! ¡Y a tomar el sol! ¡Gigor! ¡Es Bugs y Boo! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Oh, no! ¡Es el nuevo SCP, Bugs y Boo! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! 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 ¡Oh eso. Incluso ahora mismo, cuando he entrado contigo en la cafetería, me ha dado la impresión de que alguien nos observaba. Escucha, he visto a alguien al otro lado de la ventana. Definitivamente hay alguien. Te lo estás imaginando, no había nadie. Te lo estoy diciendo en serio, yo he visto a alguien, hay alguien. Mamá, aquí no hay nadie. Qué raro, estos dos andan tramando algo, tengo que perseguirlos. Y ahora les voy a dar un susto más grande. ¿Qué? Bueno, se acabó, vámonos de aquí ahora mismo, estoy harta de estar aquí. Vale, pues vámonos. Anda, me llama Selena. Hola Selena, guapa. Hola Sonia, ha aparecido un payaso muy raro en nuestra ciudad. Vaya, ¿qué me dices? ¿Un payaso? Nosotros también hemos visto un payaso aquí. Nos ha seguido hasta nuestra casa. Ya veo, también nos ha parecido que nos estaba observando. Oye, mira, pues si lo ves, llámanos corriendo. Claro, eso haré Selena. Si acaso lo veo, cojo el teléfono y os llamo enseguida. Bueno, adiós. Adiós. Selena nos ha llamado del canal Selena Shan Show. ¿Te acuerdas? Resulta que ella también ha visto al payaso y me ha dicho que tenga muchísimo cuidado. Mamá, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Te estoy diciendo que yo también he visto al payaso. Anda, vámonos. ¡Oh, se han dejado el móvil! Esto me viene de perlas. Mamá, ¿recuerdas que me dijiste que me darías dinero para el Roblox? Bueno, pronto será tu cumpleaños. Creo que podré conseguir algo de dinero para darte. Pero recuerda, hijo mío, es mejor tener algo real que algo virtual. Por fin, dame algo. Tengo que comprarme una cosa urgentemente. Bueno, vale, voy. Deja que saque el teléfono. ¡No tengo mi teléfono! Mamá, ¿pero dónde está? ¡Me lo he dejado en la cafetería! ¡Tenemos que volver a por él! ¡Corre! Voy yo corriendo a por él. ¡El teléfono de mamá no está aquí! ¡Tengo que decírselo corriendo! ¿Dónde estará? Mamá, tu teléfono no está en la cafetería. No me digas que no hay ningún teléfono en la mesa. Estoy segura de que lo dejé allí. ¡No puede ser! Buscad, buscad el teléfono, que no lo encontraréis porque lo tengo yo. ¡Gigor, es Foxy Boo! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Oh, no! ¡Es el nuevo SCP, Foxy Boo! ¡Tenemos que irnos! ¡Que pasa, Foxy Boo! ¡Yo también me largo! ¡Poxy Boo Boo! ¡Ahí va! ¡Pero si es tu teléfono! ¡Oh, oh! Bye, bye. Eso, tú corre. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese? Mamá, me he encontrado con el payaso y tenía tu teléfono. Fue él el que se llevó el teléfono de la cafetería. ¡Buen trabajo, hijo! ¡Oh, oh! Mamá, parece que nos han alcanzado. ¡Mami, aquí es donde nos tenemos que subir! ¡Hay un niño con su mamá! ¡Ahí va, mamá! ¡Es el Burj Khalifa! ¡Ahí va, mamá! Jigor, ¿me estoy imaginando cosas o está el monstruo azul por aquí cerca? Mamá, no puede ser. Te lo estás imaginando. ¡Vámonos! Mamá, ¿de verdad crees que alguien nos está vigilando? Nadie sabía que habíamos volado a Dubái. Ya, nadie lo sabía. Pero, ¿tú recuerdas lo que pasó en el episodio anterior cuando nos subimos al coche y nos persiguió el monstruo azul? ¡Ah! ¡El monstruo azul y los amigos del arco iris! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Mamá, espera! ¡Yo creo que los hemos despistado y encima estamos cerca del Burj Khalifa! ¡Oh! ¡Espera, vale! ¿Entonces los hemos despistado? Aunque no estaba solo, se había montado todo un equipo con los amigos del arco iris. Dudo que nos vayan a dejar en paz. ¡Fuentes! ¡Corramos! ¡Mamá, para! ¡No puedes cruzar en rojo! ¡Hay que esperar a que se ponga verde! ¡Mamá, mira cuántas fuentes! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Mamá, parece que nos han alcanzado! ¡Hola chicos! Hoy nos encontramos en la ciudad de Dubai y vamos a visitar el museo de coches antiguos más grande del mundo. Chicos, si habéis visto al principio del vídeo, podríais dar un like y también suscribiros. ¡Ah! Y al final aparecerá el Batmóvil, pero no lo adelantéis, que va a ser muy interesante. Chicos, tenéis que saber que hemos alquilado todo este museo enterito especialmente para vosotros. No habrá nadie, solamente nosotros y vosotros. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué susto me he dado! ¡Este es el famoso Honda Lucky Strike! ¡Yuhuu! ¡Ahí va! ¡Y este es el famoso Chevrolet Corvette! ¿Os habéis fijado? ¡Es un Porsche 928 GT que ha participado en carreras de verdad! ¡Chicos! ¡Aquí tenemos nada menos que un Lamborghini! Bueno, ¿y algunos sabéis qué coche es este? Si lo sabéis, escribidlo en los comentarios. Aquí tenéis la insignia. ¡Chicos! ¡Y este de aquí es un camión de bomberos de Ford! ¡Aquí está! ¡Y ojito! ¡Que este de aquí es un Maserati! ¡Mirad qué insignia más chula tiene! ¡Es un coche de la realeza! ¡Y ta-ta-ta-chan, ta-chan! ¿Qué tenemos aquí? ¡Es un Rolls Royce! ¡Chicos! ¿A quién le apetece montar en este Rolls Royce tan chulo? ¡Decídnoslo en los comentarios! ¡Y justo detrás, a mis espaldas, tengo un Mercedes 230 SL! ¡Es un coche vintage! ¡Contadme! ¿Quién ha visto la película Taxi? ¿Sabéis qué coche Subaru conducía el Prota? ¿Y quién quiere convertirse en piloto de verdad? ¡Dejadnos un like! ¡Chicos! ¿Alguno de vosotros conoce el coche que se llama Acura? ¡Tiene faros retráctiles! ¡Es desde luego mi coche favorito! Y esto de aquí es un sofá hecho con un coche Bueno, en realidad estos coches no eran tan antiguos porque ahora vais a ver una auténtica rareza ¡Ajá! Ya os lo había dicho, ¿no? A ver, contadme en los comentarios ¿Cuál de todos estos coches que estáis viendo os gustaría tener para vosotros? ¡Rum, rum, rum! Yo me imagino conduciendo este precioso Lamborghini de color rojo Seguro que pensabais que solo habría un coche de Fórmula 1 pero no, hay además otro, un BMW Pues aquí tenéis un BMW de Fórmula 1 ¿Y qué me decís de este Pontiac? Bueno, chicos, este es ya casi el último coche así que nos podemos ir despidiendo de vosotros ¡Adiós a todos! Chicos, y aquí tenéis el Batmóvil ¡Gracias por vernos hasta el final! Chicos, ¿cómo has sabido dónde vivimos? ¡No lo sé! Yo creo que lo que ha pasado es que nos has seguido ¡Corre! ¡Rápido! Tenemos que escondernos en otro sitio ¡Corramos más deprisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gigor, tenemos que expulsarlo de nuestro territorio! ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? A ver, si la gente lo ve merodeando, creerá realmente en él Pero la verdad es que no existe ¿Y entonces cómo ha podido acabar aquí? Mamá, parece que tú y yo jugamos mucho Chicos, si también os gusta jugar, dadme un like En los juegos, vale Pero nos hemos encontrado cabezas de sirena en la vida real ¡Este cabeza de sirena es de verdad! Mamá, ya sé a quién deberíamos llamar para solucionarlo A mamá Piernas Largas ¡Gigor, recuerda la última vez que mamá Piernas Largas y el cabeza de sirena estuvieron juntos! Hmm, tengo una idea Ya sé a quién tenemos que llamar Porque mamá Piernas Largas no va a poder ayudarnos Llamaremos a... ¡Cartoon Cat! ¡Eso es! ¡Corre más deprisa! ¡Está ahí! ¡Vamos deprisa! ¡Llamemos a Cartoon Cat ya mismo sin perder tiempo! ¡Pues se me ha olvidado el reloj! ¡Oh! Dime, ¿y ahora qué hacemos, Igor? ¿Qué qué hacemos? ¡Correr! ¡Ah! ¡Viene por ahí! ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo ¡Mami, tenemos que irnos rápidamente de esta zona y sacarlo de aquí! Silencio ¡Está ahí! ¡Está ahí, míralo! ¡Yo no veo nada! ¡Sí, está ahí! ¡Mira! ¡Mami, qué hacemos! ¡Ahora vendrá corriendo a perseguirnos! No vendrá corriendo, fíjate, le hemos despistado ¡Es verdad! ¡Lo hemos despistado! ¡Pues ahora lo vamos a atrapar nosotros! ¡Sí! ¡Mira, está ahí! ¡Cabeza de sirena, estamos aquí! ¿Querías cogernos? Pues aquí tienes tu oportunidad ¡Mira qué sitio tan guay! Aquí nos va a ser muy fácil poder atraparlo ¡Buena idea! ¡Eh, cabeza de sirena, estamos aquí! ¡Intenta cogernos si puedes! ¡Chicos, porfi, dadle me gusta al vídeo! ¡Un like! ¡Un super like! Mamá, mira, estamos en el parque Singa ¿Vale? Ahora mismo estamos aquí Y tenemos que llegar hasta aquí al parque zoológico Ya entiendo Entonces guay bien ¡Recto! ¡Es un cabeza de sirena! Mamá, huyamos Espera, ¿pero a dónde huimos? No podemos dejar aquí el carrito de golf Huiremos subidos en él ¡Sí, vamos, rápido! ¡Pisando a fondo! ¡Vámonos ya! Pues menuda ha sido nuestra aventura en el parque Singa Y paramos en Sean Cry Al menos vamos a descansar aquí Vamos Igor, mira qué cisnes más bonitos hay en el lago Y cuántos peces ¡Hala! Y mira cómo chapotean los pececillos Mami, fíjate, aquí hay una especie de mini zoo ¿Y si vamos? ¡Qué maravilla! Hay caballos y jirafas Ahora nosotros donde estamos es aquí Sí, y tenemos que ir hasta aquí Sí, en marcha ¡Es Spider-Man! ¡Más deprisa! ¡Nos persigue! ¡Sí, ve más deprisa! ¡Va corriendo detrás de nosotros! ¡Oh, se ha caído! ¡Vamos a parar! ¡Sabrás correr detrás de nosotros! ¡Chicos, dadnos un like! ¡Wow! ¡Esto es un tractor! ¡Pero fíjate qué grandes tiene las ruedas! ¡Guau! ¡Y son más altas que yo! ¡Hm! ¿A dónde crees tú que deberíamos ir en este parque Singa? ¡Mamá, mira el zoo! ¡Vamos a comer allí! ¡Venga! Espero que Spider-Man se haya quedado atrás ¡Sí! ¡Se cayó en el barro! ¡Qué preciosidad! Bueno, esto es un tractor Así que Igor será el conductor Escúchame, Igor Que resulta que nos hemos equivocado Esto no es un zoo ¡Mamá, estos son plantaciones de té! ¡Anda! ¿Estos son plantaciones de té? El té olong, el té verde y el té rojo Resulta que brotan todos ellos de aquí mismo ¡Jo! ¡Eso es un montonazo de té! ¡Vaya jirafas! ¡Y cebras! ¡Uh! ¿Pero quién es ese que está ahí? ¿Dónde? Ahí, encima de una jirafa ¡Es un cabeza de sirena! ¡Y para eso vengo hasta aquí! ¡Oh, mira qué zanahoria! ¡Mira qué zanahoria! ¡Pero mamá, qué estás haciendo! ¿Por qué te comes la zanahoria? ¡Está sucia!